Amén, que bendición, es lo que Dios quiere hermanos, que le entreguemos a Él nuestro ser Digamos Señor, Tú reina en mi vida, amén Y por eso estamos aquí esta mañana, porque venimos en búsqueda de la voluntad de Dios Que es lo que Dios nos quiere hablar, que es lo que Dios tiene para nosotros Yo sé que no lo vemos así automáticamente, pero haz de cuenta que hay una mesa preparada de parte de Dios esta mañana Y todos venimos para comer la comida que Él tiene para nosotros Si usted se queda en distancia y no se acerca a la mesa con hambre, pues se va a ir con hambre Se va a ir sin nada Pero todo aquel que quiera comer, y todo aquel que le pida a Dios pan Y le pida a Él beber, Dios va a suplir eso y Dios va a hablarnos Yo quisiera pedirle que por los siguientes minutos usted se concentre en la predicación Como que su vida dependiera de ello Que usted se concentre, no deje que nada le distraiga, no esté en su teléfono No esté pensando en algún problema, en alguna dificultad o en alguna carga Déjese en las manos de Dios Dije Señor aquí, este es el día del Señor, este es el día domingo, aquí estoy sentado Que tienes que tú decirme a mí, a mí, no a mi esposa, no a mi esposo, no a mis hijos O a mis padres, que tienes que decirme a mí Y si usted viene con esa actitud, yo estoy seguro porque lo conozco suficiente Para saber que Dios le va a hablar a usted Solo nos queda imaginarnos Lo tanto que Dios hubiera podido hacer con la vida de Sansón Si hubiera permanecido rendido y consagrado al Señor Si Él hubiera entregado su ser, como cantó el hermano Fue dedicado al Señor desde su concepción Y mandado a seguir guías y reglas estrictas Disciplinas nazareos Como lo vemos en el capítulo 13 Pueden ver ahí conmigo 13 del mismo libro Versículos 4 y 5 Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda Pues sea aquí que concebirás y darás a luz un hijo Y navaja no pasará sobre su cabeza Porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento Y Él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos La vía de Sansón estaba llena de promesas y posibilidades Sus padres muy bien sabían lo que esperaba Dios de ellos Con este hijo que les iba a dar Noten en el capítulo 13, versículo 8 Entonces oró Manoa a Jehová y dijo Ah Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste Vuelva ahora a venir a nosotros Y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer Y Dios oyó la voz de Manoa Y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer Estando ahí en el campo Mas su marido Manoa no estaba con ella Y comienza a decirles todo lo que se va a requerir de ellos Para este hijo que ahora tienen y tendrán en sus manos Nunca había visto otro como Sansón Las cosas que él logró hacer Nadie nunca había ni siquiera escuchado Vivía una vida potente en el favor de Dios Y la atención de Dios siempre estaba sobre él Escogido por Dios Un trofeo de Dios Sin embargo terminó una tragedia Terminó siendo un trofeo del enemigo Un juguete de Satanás ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue su caída? ¿Qué es lo que pasa en la vida de un cristiano? Que tantas promesas y tantas posibilidades Terminan a veces lamentando De un momento de disfrutar Sansón De un sueño grato De un sueño instantáneo Lo vemos dos o tres veces en esta historia Que nos revela su historia Que él de un momento a otro Aún en medio de enemigos Aún en medio de riesgos Él tenía la capacidad de dormirse tan a gusto Y estar desconectado de todo a su alrededor Y despertar Sabiendo que todo iba a estar bien Aunque Dalila quiso causarle daño Y aunque ella buscaba hacerle daño Él dormía como todo cualquier otro día No estaba en lo más mínimo preocupado Él había visto grandes victorias Él había visto Dios usarlo a él Tenía una fuerza extraordinaria Y tenía toda la confianza en el mundo Para no preocuparse Que es lo que podría hacerle un hombre O cien hombres Pero de un momento a otro De un sueño Se despierta una pesadilla Yo quiero hablarles esta mañana Sobre el tema Cuando despertamos A una pesadilla Nadie en aquí le gustan las pesadillas Nadie en aquí le gustan los nightmares El otro día estábamos Mi esposo iba platicando Ambos esa noche tuvimos pesadillas Y no sé si es porque habíamos comido pizza La noche anterior o qué Pero O fueron los tacos No sé Pero ambos compartimos nuestra pesadilla Y ella me contó la suya Y yo le conté la mía Y nos dijo No, no me gusta a mí tener esas pesadillas Me gusta dormir tranquilo Son pesadillas nada más Son afanes que nos agobian Durante la noche Y la mente corre cien millas por hora Y fabrica situaciones por la misma ansiedad Quizás el afán que tenemos Preocupaciones Más allá de lo normal Pero a nadie le gustan las pesadillas Algunos ¿Verdad? Tienen pesadillas todo el tiempo Todo el tiempo tienen pesadillas No duermen a gusto Algunos golpean en la noche ¿Verdad? Tiran golpes en la noche Algunos se paran y hablan A otras personas ¿Verdad? Y uno se queda mirándoles ¿Y este qué? Recuerdo una vez Mis hermanas me contaron que Yo como dormía yo en la sala Este Esa era mi cama siempre En el suelo Ellos estaban despiertos todavía Mirando la televisión Y una noche bien tarde Yo me paré Y este Y comencé A ir hacia la puerta Ellos pensaban que yo estaba despierto Fui a la puerta Y abrí la puerta Y me salía afuera de la casa Y comencé a gritar Los 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 Lo que se grita Cuando habla uno de De fútbol americano Y comencé a gritar Blue 44 Blue 44 Ready set Y estaba la gente pues dormida Afuera en la noche Y era durante mis tiempos De high school Que jugaba deporte Y que se me quedaba Mirando afuera Nomás Mis hermanas mirándome Y terminé de gritar Lo que grité Cerré la puerta Me vine y me dormí otra vez Y Y Claro yo no les creo Yo no creo que es la verdad Ellas dicen Pero Pero que interesante Que a veces hay gente Que hace cosas raras ¿Verdad? Este Que tremendo Las pesadillas son Interesantes ¿Verdad? Y cuando nos despertamos ¿Verdad? Pensamos Ay Que bueno que fue una pesadilla ¿Verdad? A veces Hay gente que está soñando Y se oye que están diciendo Cosas ¿Verdad? Y no se Pues Que traje Una vez fuimos a un Campamento de jóvenes O de varones Y Este Y estábamos en unas cabañas Allá Con un momento Y había uno que Parecía que Que estaba hablando mucho Y gritando Y decía Y decíamos Este Y otro hermano Se despertaba Está endemoniado Y en la mañana Que despertaba Y que traías En la noche No Dices Nada Yo dormí bien a gusto Interesante ¿Verdad? Las pesadillas Pero Uno entiende Que las pesadillas Son Una Figura de imaginación En nuestras mentes Y cuando pasa Cuando pasa la noche Ya pasa Pero otra cosa Es despertar A una pesadilla Sansón Se despertó A una pesadilla Esta vez Él decía Esta vez Me voy a Salir como las Mías Como las otras veces Me voy a escapar Nada va a haber No me van a hacer nada Sin darse cuenta Que había comenzado La pesadilla De su vida Sansón Se había enamorado De una mujer Llamada Dalila Una filistea Ella No lo amaba Nunca lo amó Ella Lo traicionó Había un complot En contra De su vida La gente Ya estaba cansada De sufrir Lo que Ellos tenían Que sufrir A causa De Sansón Que era el libertador De Israel El salvador De Israel En contra De los filisteos Ella lo traiciona Sansón Se metió En la cama Con su peor enemigo Y ahí comenzó Su pesadilla Sansón Tuvo falta De dominio propio No supo Controlarse Note conmigo Capítulo 14 Versículo 19 Por favor Dice Yeles Capítulo 14 Versículo 19 Dice Y el Espíritu De Jehová Vino sobre él Y descendió A Escalón Y mató A 30 hombres De ellos Y tomando Sus despojos Dio las mudas De vestidos A los que habían Expleado En el enigma Y encendió En enojo Se volvió A la casa De su padre Y la mujer De Sansón Fue dada A su compañero La cual le había Tratado Como su amigo Sansón vivía Una vida Descontrolada Se enamoraba Se apasionaba De mujeres Que no tenía Que ver enamorado Incluso Los padres Le rogaban A él Que no hay Entre las hijas De tus hermanos Entre tu pueblo Una mujer Para ti Que estás haciendo Sin embargo Sansón Era tan apasionado Tan descontrolado No tenía Dominio propio Que le decía No mira Tú dame Lo que yo quiero Ella me agrada Sansón Vivía una vida Que no tenía Dominio propio Dice Cantares 8-6 Por favor Cantares 8-6 Por favor Cantares 8-6 Por favor Vayan corriendo Ahí Cantares 8-6 Porque como un sello Sobre tu corazón Como una marca Sobre tu brazo Porque fuerte Es como la muerte Que dice El amor Duros Como el cielo Los cielos Sus brazas Brazas de fuego Fuerte Llama Están ahí Es interesante Que Sansón Por más fuerte Que era Por más favor Que Dios Le había dado Por más Este prestigio Que tenía Buena reputación El pueblo De Israel Dependía de él La responsabilidad La cargaba Él Lo miraba Era obvio No había otro Como Sansón Pero había una debilidad Que Sansón Tenía Que era más Que las zorras Eran más Que los cientos De filisteos Eran más fuerte Que una Dalila Y otra mujer Era su Falta de dominio Propio Dios dice En 2 Timoteo 1-7 Que no nos ha dado Un espíritu de cobardía Sino de poder De amor Y que hermanos Dominio propio Dominio propio Es saber controlar Nuestros apetitos Carnales El dominio propio Es saber controlar Nuestras emociones Dominio propio Dominio propio Es saber Tomar en balance Y poner en balance Las cosas Y las circunstancias Y las decisiones Que tomamos A la luz De la verdad Y lo que vale Y las consecuencias Que enfrentamos O enfrentaremos Por decisiones Eso es tener Dominio propio Dominio propio Es no dejarnos Llevar por nuestros Sentimientos Cuantos de nosotros Batallamos Y sufrimos Grandes pesadillas En esta vida Porque no sabemos Cómo controlar Nuestras emociones Sansón Tuvo falta De dominio propio Sansón Tuvo en poco El pacto Con Dios Él sabía Lo que estaba De por el medio Sin duda alguna Sus padres Le habían contado Sin duda alguna Tuvo que haber preguntado Es por qué no me llevan Al barbero Por qué no me llevan A cortarme pelo Por qué no me cortan El pelo Con mis amigos Qué está pasando Le tuvieron que explicar Es que tú eres Nazareo Es que tú estás apartado Para Dios Sin duda alguna Tuvieron que explicarle Sansón sabía Y conocía el pacto Con Dios Lo tenía que saber En capítulo 14 Versículo 17 Por favor Capítulo 14 Versículo 17 Dice la Biblia Y ella lloró En presencia de él Los siete días Que ellos tuvieron Banquete Más al séptimo día Él se lo declaró Porque le presionaba Y él lo declaró A los hijos De su pueblo Sansón Tomaba en poco Sus pactos Con Dios Uno poco De insistencia Y un poco De como dice aquí Un poco De presión Se doblegaba Y les descubría Lo que no tenía Que descubrirles Sucedió con esta mujer Que no tenía Que tener en su vida Y vuelve a suceder Con Dalila Es que querido hermano Tenemos que entender Que Sansón Su caída Su pesadilla Comenzó Cuando Número uno No tenía dominio propio Número dos No tenía Tenía siempre en poco El pacto con Dios Fíjese en el capítulo 16 Versículo 16 Por favor Capítulo 16 Versículo 16 Una vez más Y aconteció Que presionándole Ella cada día Con sus palabras Importunándole Su alma Fue reducida A mortal Que Y dice Y le descubrió Pues todo su corazón Ahí fue su caída Su caída No fueron los hombres Que lo amarraron Que le sacaron los ojos Eso fue Consecuencia De no valorar El pacto Con Dios De no tener en alto Las promesas De Dios De no creer Que lo que Dios dice Es veraz Que no creer Que lo que Dios Espera de nosotros Es lo más importante Cuantos cristianos Se salen La voluntad De Dios Sufren Grandes pesadillas Porque no valorizaron El pacto Con Dios Sansón No solo Tuvo en poco El pacto Con Dios Pero Sansón Tuvo soberbia Que le llenó Su corazón Tuvo soberbia Tanta soberbia Que le llenó Su corazón Dice el capítulo 15 Versículo 16 Después de que le matan A su prometida La que él quería Se lo matan Porque él descubre Un enigma Y vienen en contra Aquella mujer Que él quería casarse Con ella La había pedido Y él se fue Se distrae Mata a un león Se come la miel La miel De ese panal Y llega tarde Y matan a aquella mujer Se enoja Sansón Y va Y hace un desastre Agarra las zorras Y amarra todas las colas Y van Y encienden Todo un pueblo Y mata a un montón De personas En su furia En su enojo Va y hace Y dice Bueno si así me hicieron Ahí les va para atrás Totalmente descontrolado Sansón Y ahora Después de todo eso Se enoja tanto Y Sansón En el capítulo 15 Versículo 16 Noten por favor Entonces Sansón dijo Con la quijada De un asno Un montón Dos montones Con la quijada De un asno Maté a mil Que Hombres Note Maté A mil hombres Maté A mil hombres Y acabando De hablar Arrojó De su mano La quijada Y llamó A aquel lugar Leí Y teniendo Gran sed Clamó Luego Y dijo Tú Has dado Esta grande salvación Por mano De tu siervo Por mano De tu siervo Y moriré Yo ahora De sed Y caeré En mano De los Incircuncisos Le estaba diciendo Yo que soy tan especial Vas a descuidarme Ahora Vas a desatenderme Dios Y Dios Siendo tan misericordioso Y tan lento Para la ira Y grande misericordia Dios Queriendo cumplir Su voluntad Dándole oportunidad A Sansón Dice en el versículo 19 Entonces abrió Dios la cuenca Que hay en Leí Y salió de ahí Agua Y el bebió Y recobró Su espíritu Y se reanimó Por esto llamó El nombre De aquel lugar En Acore El cual está En Leí Hasta hoy Y juzgó a Israel Los días De los filisteos Veinte años Sansón Se había olvidado Que no era él Era Dios Se había olvidado Que él representaba La justicia De Dios Se había olvidado Que él No era un filisteo Como los filisteos Él era diferente Desde su nacimiento Pero él Se comportó Como cualquier Otro filisteo Le causó Una gran rabia A los filisteos Le causó Un enojo enorme Y al último Vemos Cómo es que Los filisteos Todo lo que Lograron hacer Lo hicieron A través De una mujer Sansón Era tan Descontrolado Tan Despreciando El pacto De Dios Este Lleno De sí mismo Que supieron Este quizás No lo nosotros Podemos tumbar Con un montón De hombres Pero ya Supimos Su debilidad De un momento A otro Teniendo Teniendo todo Ahora despierta Tener nada Voy a decir eso Otra vez De un momento A otro Teniendo todo Ahora despierta Tener nada Despierta A la traición Despierta Al quebranto Despierta A la vergüenza Despierta Al fracaso Hay veces En la vida Cuando por razones Inexplicables O explicables Despertamos A pesadillas En la vida A enfrentar Un sinnúmero De dolores Y quebrantos Y humillaciones Y veces Soledad Y oscuridad Recordemos Que Sansón Le habían quitado Sus ojos Estaba ciego No alcanzaba A ver De un momento Se despierta De un grato Dormir Tranquilo Todo bajo control A una pesadilla A un lugar Muy oscuro Nadie Quiere despertar A una pesadilla Pero que hacemos Es mi pregunta Que es lo que Logro hacer Sansón Cuando desperto Esta pesadilla Todo lo vamos A experimentar Quizás Algunos mismos Ahorita Están experimentando Esa pesadilla Quizás Ahorita Su vida Está un desastre Y no puede Juntar las piezas Y no No hay orden En su vida Y las cosas Están desbaratándose Y descontrolándose Cada día más A lo mejor Ahorita Usted siente La mordida De la soledad A lo mejor Usted está Decaído En algún tipo De desánimo Que usted Ha concluido Que es depresión Y quiere Victimizarse Y culpar Las circunstancias O la culpa Alguien más Lo tiene Y se encuentra En un lugar Muy difícil En una oscuridad Presente Y no lo ha invocado No lo ha dicho Pero usted Está viviendo Una pesadilla Que quisiera Quizás Abrir los ojos Y que terminara La pesadilla Quisiera Que quizás Las cosas Cambiaran Radicalmente Quisiera Quizás Encontrar La solución En un mensaje En una predicación En un domingo Y decir Señor Pudieras Parar Esta pesadilla Pudieras Cambiar El canal Pudieras Cambiar Las circunstancias Señor Pudiera Regresar Mi vida A alguna A un A un tipo De normalidad Pudieras Tomar A nuestro mundo Y nuestra vida Y nuestro hogar Nuestra familia Mi situación Mi circunstancia Y a componerlo Señor Yo sé Que he hecho Malas decisiones Yo sé Que he tomado Acciones malas Incorrectas He pecado Contra ti Y siento Que estoy En una pesadilla Grande Señor Cuando vamos A despertar Usted dirá En esta mañana Caras vemos Pero corazones No sabemos Decía la hermana Laura De la televisión ¿Verdad? Porque Aquí podemos Engañar a todo Mundo Sentamos Tan piadosamente Y Rimos Todo está bien Y hacemos Un trabajo Para vestirnos Bien Y mira Aquí estamos Y todo Tranquilo Y usamos Palabras Que ni usamos Todo chévere Otros No pueden Ya ocultarlo Se ven Sus rostros Caídos Se ve La falta De sonrisa Se ve Una soledad Enorme Aún Acompañado Con su familia No No estoy Juzgándole Hermano Pero no Puedo Más Que pensar Que hay veces Que nosotros Estamos pasando Pesadillas Y quisiéramos Simplemente Que Dios Prendiera Las luces Y que Cesara La pesadilla Nosotros Hemos pasado Por momentos Difíciles Hemos visto A otros Pasar Por momentos Difíciles Y por más Que uno A veces Quisiera ayudar O cambiar O alterar Esa pesadilla Le pertenece A usted Esta pesadilla Le pertenecía A Sansón Nadie más Estaba allí Sin duda Algunas Sus padres En cual Él había Alimentado Con esa misma Miel Hace nomás Unos cuantos Días antes Sin duda Algunas Esos padres Hubieran querido Ayudarle Sansón Pero esa pesadilla Le pertenecía A Sansón Esa pesadilla Le pertenece A usted Es suya Nadie más No, no, no Se puede compartir Una pesadilla A veces Queremos contar Esa pesadilla A nuestra esposa A nuestra esposa Mira que esto pasó Y que el carro Y que el niño Y que el cuchillo Y que la bala Y uno escucha La pesadilla Y dice No, pues Ok Pero uno No sabe Lo que es Hasta que uno Está teniendo Esa pesadilla Por eso quizás A veces Nos hace falta La habilidad O la compasión Para saber Cómo ayudarnos Los unos A los otros Yo no puedo Más que ver Hermanos Y hermanas Entre nosotros Que han perdido A su cónyuge Que ya no están Con ellos Compañeros De una vida Entera Que darían Cualquier cosa Para poder Pasar Un día más Con él O con ella Que los extrañan Que les hacen falta Están viviendo Esa pesadilla Yo sé Que Nadie realmente Logra entender Eso Hasta que Es su pesadilla Aquí hay mamás Entre nosotros Que perdieron Una criatura Que lo vieron Nacer Pero Dios Decidió Llevárselo Mejor Y nadie Entiende Ese dolor Hasta que Uno está Pasando Por ese dolor Aquí hay Padres Que lloran Porque sus hijos Andan lejos De la voluntad De Dios Aquí están Sentados Buscando A Dios Pero parte De su corazón Está En aquel hijo En aquella hija Que anda lejos Y están aquí Con un corazón Quebrantado Aquí hay mujeres Que Quisieran Que su esposo Estuviera con ellos Y como familia Estar en la iglesia Pero su esposo No quiere venir A la iglesia Es más Se enoja Con ella Porque tanto Vas a la iglesia Y la esposa Tiene que llegar A casa Después de escuchar La predicación Y saber Lo que Dios Quiere para ella Y su familia Y llega a casa Y encuentra Al mismo enemigo Allí Viviendo en casa Y quizás Por eso Esta mañana Se le ve Una gran pesadilla Sobre su vida Aquí hay jóvenes Que Cuando están En la iglesia Todo es Tremendo Están con sus amigos Están entre El pueblo De Dios Se deleitan Se disfrutan Pero Temen regresar A casa Donde está Aquel papá Quizás Abusador Aquella mamá Quizás Cruel Aquel ambiente Donde hay Gritos Ofensas Borracheras Y tienen que Regresar a casa Harán todo lo posible Para quedarse Harán todo lo posible Para buscar Una invitación Alguien que les invite A comer Alguna razón Por la cual No regresar a casa Pero le está esperando Su pesadilla En la casa Yo no sé Querido hermano Cuál sea Su pesadilla Yo no sé A lo mejor Usted dice Pastor Cuál pesadilla Todo está bien Y qué bueno Por usted Pero para aquellos Que quizás Pasarán Por una pesadilla Para aquellos Que quizás No todas las cosas Están Como usted quisiera Que fueran Les quiero Demostrar Aquí en esta historia Cuatro principios Que nos ayudarán Salir de esa pesadilla Pague su celular Por favor Es bien importante Causa una distracción Enorme Bien sencillo Pongan silencio Cuando despertamos A una pesadilla Número uno Arrepiéntese Ante Dios Dice el versículo 28 Ahí regresando Nuestro pasaje Capítulo 16 Versículo 28 Por favor Dice la Biblia Así Entonces Clamó Sansón a Jehová Y dijo Señor Jehová Acuérdate Ahora de mí Y fortaléceme Te ruego Solamente Esta vez Oh Dios Solamente ¿Por qué Usó esa palabra Solamente? Porque ya Él había escuchado De él mismo Y Dios Lo había escuchado Decir esta vez Sale con la Saldré con la mía Esta vez No me van a hacer nada Esta vez Yo creo que Él mismo Entendía su pecado Su culpabilidad Su soberbia Su falta de dominio propio Entendía Su falta de De tener en poco El pacto de Dios Y admite Y confiesa Y está de acuerdo Con Dios Y le dice Señor Solamente Esta vez No te vuelvo A pedir No voy a hacerlo En mi jactancia Me arrepiento Señor Me arrepiento Te ruego Usa la expresión Te ruego Sé que has sido Orgulloso Sé que he sido Vanidoso Sé que he sido Un perverso Acuérdate de mí No soy nada No soy nadie Para demandar Y perdóneme Por las veces Que te demandaba Y te decía Que y del agua Y de la comida Me vas a desamparar Y en esta ocasión Hay una humildad Hay un arrepentimiento No merezco nada No te pido nada Reconozco Que esta es Mi pesadilla No soy nada Señor Oh la raíz De su pesadilla Era su pecado Y él lo sabía Como David En Salmo 51 Cuando Natán Le dijo Tú eres aquel hombre Entendió Estuvo de acuerdo Se arrepintió Y dijo El pecado Que está Siempre sobre mí El cual yo conozco El cual yo cometí Yo soy el culpable Nadie más Yo soy el que la regué Yo soy el culpable Y Señor No soy nada Ni nadie Señor perdóname Y él comienza a clamar David Ten piedad de mí Oh Dios Conforme a tu misericordia Conforme a la multitud De tus piedades Borra mis rebeliones Lávame más y más De mi maldad Y límpiame de mi pecado Porque yo reconozco Mis rebeliones Y note Y mi pecado Está siempre delante de mí Vivía una pesadilla Cada día Cada noche Mi pecado Está siempre delante de mí Contra ti Contra ti Solo he pecado Y echo lo malo Delante de tus ojos Para que seas Reconocido justo En tu palabra Y tenido por puro En tu juicio Oh querido hermano Dice la Biblia En Hechos capítulo 3 Que después del arrepentimiento Vendrán tiempos De refrigerio Oh hay muchos Que estamos Combatidos Y cansados Desvelados Por una pesadilla Que no ha pasado Que no ha terminado Y vivimos una vida De pesadilla Quiero recordarle Querido hermano Y hermana Querido amigo Que hay descanso En el Señor Cristo dijo Venid a mí Que todos los cargados Y trabajados Y yo os haré Descansar Oh en 1 Juan Capítulo 1 Versículo 9 Dios nos promete Que Él Si venimos a Él Arrepentidos Y confesar Nuestro pecado Que Él es fiel Y justo Para perdonar Todos nuestros pecados Quiero que noten Salmo 103 Por favor Salmo 103 Por favor Salmo 103 Por favor Salmo 103 Versículo 8 Por favor Dice la Biblia Misericordioso Y clemente es Jehová Lento para la ira Y grande Que En misericordia Dios es grande Y lento Dios quiere Perdonarnos Dios quiere Restaurarnos Dios quiere Quitarnos Esa pesadilla Dios quiere Que vivamos Vidas Victoriosas Dios quiere Que gocemos La vida No quiere Que estemos Sufriendo Dice Abriendo De Tronomio 5 10 Dice esto La palabra De Dios Dice Y que Y que Hago misericordia A millares Y a los que Me aman Y guarda Mis mandamientos Oh querido hermano Ese es el Dios Que servimos Pero lo primero Que Sansón Tenía que hacer Es estar de acuerdo Con Dios Tuvo que arrepentirse Querido hermano Hermana Amigo Amiga Que está aquí Con nosotros La solución El primer paso Para despertarse Esa pesadilla Arrepiéntese Arrepiéntese Admite Confiese Su maldad Su arrogancia Su mala actitud Confiese Sus malos Procederes Confiese Que usted Es el culpable Nadie más Ya deje de Puntar dedos Deje de tratar De tapar el sol Con su dedo Admite Que usted Es el problema Que usted La regó Que usted Está mal Y venga Dios Y Dios No rechaza Nadien Número dos Acérquese a Dios Vean el versículo 26 De nuestro libro Jueces 16 Por favor Versículo 26 Entonces Sansón Dijo al joven Que iba a su lado Que le guiaba De la mano Acércame Y hazme Palpar Las columnas Reconoció Algo muy importante Sansón Que necesitaba El acercarse Necesitaba Apoyarse Necesitaba Acercarse Y si hay algo Importantísimo De hacer Cuando estamos Viviendo aquella Pesadilla Es acercarnos A Dios Estaba ciego Y humillado Y sin fuerzas Sabía Sansón Que Dios Se había apartado De él Hasta entonces Se dio cuenta Que Dios No estaba con él Dice el versículo 20 Y dijo Sansón Los filisteos Sobre ti Y luego que despertó Él de sus sueños Se dijo Esta vez saldré Como las otras Me escaparé Pero él No sabía Que Jehová Ya se había Apartado de él Tristemente Mi hermano Los últimos En darnos cuenta Que andamos mal Con Dios Muchas veces Somos nosotros mismos Tristemente Hay cristianos Que pretenden Que todo está bien Hay una pesadilla Enorme Pasando en su vida Y no se dan cuenta Que el problema Es que ya Dios Se ha apartado De usted Dios no tolera El pecado Dios no tolera La obstinación Dios no tolera El orgullo Dice la Biblia Que Dios rechaza A los soberbios Y da gracia A los humildes Oh Sansón Hasta entonces Se dio cuenta Y en su estado De humillación Y vergüenza Le pide a un joven A un joven Filisteo Acércame Por favor Acércame Aquí a la columna Tenía un plan Sabía que Dios Podía quizás Escucharlo Y anticipaba Anticipaba Que Dios Pudiera hacer algo Anticipaba Que Dios Le estaba esperando Como aquel hijo Pródigo Que en distancia Decía Regresaré a la casa Mi padre Regresaré allá Aunque no merezco Nada Si él me permite Estar en su casa Como un siervo Lo acepto Pero voy a regresar Y comenzó A caminar Hacia la casa Y dice la Biblia Que el padre Corrió hacia él Oh hay un dicho Que me encanta Toma un paso Hacia Dios Y él va a tomar Dos pasos Hacia ti Acérquese a Dios Santiago capítulo 4 Versículo 8 Dice la Biblia Si Santiago capítulo 4 Por favor Dice la palabra Dios así Santiago capítulo 4 Por favor Versículo 8 Dice la Biblia Acercaos a Dios Y él se acercará A vosotros Pecadores Limpiad las manos Están conmigo Y vosotros Los de doble ánimo Purificad Vuestros Que Corazones Hebreos 4 16 Por favor Hebreos 4 16 Por favor Corriendo ahí Hebreos 4 16 Dice la Biblia Claramente así Acerquémonos Pues confiadamente Al trono De la gracia Para alcanzar Misericordia Y hallar gracia Para el oportuno Que Socorro Quizás hay cristianos Que están lejos De Dios Yo le animo Si usted está Escuchando la predicación Que venga a acercarse A Dios una vez más Venga a buscar A Dios en la iglesia Acerquese una vez más A las bancas De la iglesia A escuchar la predicación A envolverse En el pueblo de Dios Dios le está esperando Y si usted se acerca A Él Él se acercará A vosotros Y eso va para Cada persona Que está aquí No importa Que tan lejos Se sienta En aquella pesadilla No importa Que tan lejos Sienta Dios Dios es nuestro Pronto auxilio Nuestro acceso Nuestro socorro Y Él está allí A nuestro alcance Querido hermano Oh querido Gloria a Dios Que Dios Es el Dios Hermanos Que se acerca A nosotros Hebreos 11 6 Por favor Hebreos 11 6 Note conmigo Lo que dice La palabra de Dios Hebreos 11 6 Por favor Dice la palabra El versículo 6 Por favor Dice así Dice pero sin fe Es imposible Agradar a Dios Porque es necesario Que el que se acerca A Dios Crea que le hay Y que es galornador De los que Le buscan Oh hermanos Dios nunca se va a esconder De usted A lo mejor Le hará esperar Un poquito A lo mejor Lo va a hacer Pasar un poco La noche En esa pesadilla Pero tenga por seguro Que Dios Viene Dios está allí A la vuelta En la mañana Él va a cuidarle Él va a suplirle Él le va a dar libertad Nomás tenemos Que acercarnos A Él Oh el salmista Dijo en Salmo 40 Dijo de esta manera Pacientemente Espera Jehová Y se inclinó A mí Y oyó Mi clamor Y me hizo sacar Del pozo De la desesperación Del lodo Cenagoso Y puso mis pies Sobre peña Y enderezó Mis pasos Puso luego En mi boca Cántico nuevo Alabanza a nuestro Dios Verán esto Muchos y temerán Y confiarán En quien En Jehová Oh acérquese a Dios Arrepiéntase con Dios Y acércase a Dios Y número 3 Apóyese en Dios Versículo 26 De nuestro libro Jueces 16 26 Entonces Sansón Dijo al joven Que le guiaba De la mano Acércame Y hazme palpar Las manos Sobre las que descansa La casa Para que me apoye Sobre ellas Oh envidió Señor Cuando se confiesa Y digo Señor Fortalézame Oh ya no estaba Cantando Y sonando Su propia trompeta Como antes Entendía que no era Su cabello Sus fuerzas Era siempre Dios Siempre era Dios Salmo 27 Dice la Biblia Salmo 27 Por favor Salmo 27 Pon atención Por favor Y Dios le pueda hablar Salmo 20 Versículo 7 Dice la Biblia Estos Confían en carros Y aquellos en caballos Mas nosotros Del nombre de Jehová Nuestro Dios Tendremos que Memoria Es de Dios La victoria Salmo 84 Por favor Salmo 84 Por favor Corriendo ahí Salmo 84 Por favor Dice la Biblia Así Salmo 84 Salmo 84 Versículo 5 Al 7 Dice así Bienaventurado El hombre Que tiene en ti Sus fuerzas En cuyo corazón Están tus caminos Atravesando el valle De lágrimas Lo cambian En fuente Cuando la lluvia Llena los estanques Irán de poder En poder Verán a Dios En Sion Jehová Dios De los ejércitos Oye mi oración Escucha Dios De Jacob Oh querido hermano Cuando nos apoyamos En Dios Estamos reconociendo Que no hay otra Solución para nosotros Que no hay otra Esperanza Más que humillarnos Y apoyarnos En Dios Porque Él Será nuestro Ayudador Él será nuestro Libertador Ya no voy a ser yo Queriendo arreglar Los problemas Queriendo tapar Y esconder Mis errores Abajo de la carpeta Queriendo ocultar La realidad Que yo tengo problemas No Señor Perdóname Ahora está todo Expuesto a luz Mírame estoy en medio De tres mil personas Se están riendo De mí Soy el juguete De Satanás Me tienen como entretenimiento Señor perdóname Yo estoy aquí Esta es mi pesadilla Yo regué No tengo ojos Señor Acércame Apóyame En ese Dios Verdadero Que Él es mi esperanza Y Dios le libertó A Sansón Segunda de Corintios 4 7 dice la Biblia Segunda de Corintios 4 7 dice claramente Aquí la palabra de Dios Segunda de Corintios 4 7 dice el versículo 7 Así Pero tenemos Este tesoro En vasos de barro Para que la excelencia Del poder Sea de Dios Y quien Y no de nosotros Fue Pablo Que dijo Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Fue Pablo Que dijo En mi debilidad Se perfeccionará Su poder Oh querido hermano Levántese Hermano Hermana Levántese Apóyese en el Señor Una vez más Él no se ha movido Él es la columna Y valorarte la verdad Él está fijo Firme Y su misericordia Es para siempre Él sigue estando allí Su trono es firme Está sentado En su trono Acérquese Apóyese en el Dios le va a dar La victoria De esa pesadilla Y por último Cuando nos despertamos A una pesadilla Acepte Lo que Dios hará Acepte lo que Dios hará Dice la Biblia Aquí que Sansón Dijo esto En el versículo 28 Entonces Sansón Dijo al joven Que le llame de la mano Acércame Y hazme palpar Las columnas Sobre las que Descansa la casa Para que me apoye Sobre ellas Y la casa Estaba llena De hombres y mujeres Y todos los principales De los ministros Estaban ahí Y en el piso alto Había como tres mil Hombres y mujeres Que estaban mirando El escarnio de Sansón Entonces clamó Sansón A Jehová Y dijo Señor Jehová Acuérdate ahora de mí Y fortaléceme Te ruego Solamente esta vez Oh Dios Para que de una vez Tome venganza De los filisteos Por mis dos ojos Hació luego Sansón Los dos columnas De en medio Sobre los que descansaba La casa Y echó todo su peso Sobre ellas Su mano derecha Sobre una Y su mano izquierda Sobre la otra Y dijo Sansón Muera yo Con los filisteos Muera yo Con los filisteos Sansón estaba dispuesto A lo que Dios Hiciera Se había Sometido Por fin Por fin Había Sometido Su alma Había Renunciado Sus derechos Por fin Entendió Sansón Y dijo Solamente Esta vez Dios Ya no te vuelvo A pedir Acepto Lo que tú Hagas Se había Resignado De su voluntad A hacer La voluntad De Dios A cumplir Por fin Su destino No correría Más No jugaría Más juegos Ni satisfaría Sus deseos Apetitos Carnales Ya De querer Controlar Su vida Esta vez Tu Dios No yo Que cambio Tan grande Tuvo Sansón De exigirle A Dios Agua y comida A decir Señor Muero Con los Filisteos Jesús Ganó Cuando declaró Que no se haga Mi voluntad Sino Tu Voluntad En Romanos Capítulo 12 Nos habla Sobre presentar Nuestros cuerpos Como un sacrificio Vivo Santo Agradable Dios Para poder Comprobar Cuál sea La buena Y perfecta Voluntad De Dios No mía Sino lo que Dios Quiere En Hebreos 1132 Y termino Con esto Hebreos 1132 Quiero que vayan A esta escritura Porque No lo van a creer Si nomás lo leo Tienen que verlo Con sus ojos Hebreos 1132 Sansón Despertó Una pesadilla Su vida Era un desastre Hasta La golpeaba Dalila Le daba Sus cachetadas Porque Quería Asegurarse Ella Antes De echarle El chiflazo A los Filisteos De que Sus fuerzas Lo habían Dejado Que humillación Sansón Era nada Lo arrastran Lo llevan Y comienza A trabajar Un molino Por días Y días A debilitarse Lo raparon Su cabello Lo tenían Como un animal Trabajando El trofeo El trofeo De Dios Ahora era El que estaba Como animal Sirviendo Humillado Completamente Sin embargo Porque Sansón Tomó Estos pasos Que se arrepintió Se arrepintió Dejó de echarle La culpa A otros Se arrepintió Se acercó A Dios Y se apoyó En Dios Sansón Aceptó Lo que Dios Quería Para él Ahora Lo encontramos En el capítulo De la fe Ahora Lo encontramos A un lado De hombres Y mujeres Que fueron Campeones Para Dios En el versículo 32 Dice la Biblia Esto Y que más Digo Porque el tiempo Me faltaría Contando De Gedeón De Barak De Sansón De Jefte De David Así como De Samuel Y de los profetas Que por fe Conquistaron Reinos Hicieron justicia Alcanzaron Promesas Taparon Bocas De leones Apagaron Fuegos Impetuosos Evitaron Filo De espada Sacaron Fuerzas De debilidad Se hicieron fuertes En batallas Pusieron en fuga Ejércitos Extranjeros Sansón Terminó Como un Ganador Despertó A la voluntad De Dios Sansón Llegó A terminar Su pesadilla El momento Que él Se arrepintió Aceptó Se acercó Y se apoyó Paró La pesadilla Usted Quiere Permanecer En esa Pesadilla Usted Quiere Permanecer En esa Pesadilla Que usted No puede Despertar Y ahí Está el Problema Y no Quiere Arreglarse Dios Lo va A tener Allí Pero Dios Le está Esperando Esta Mañana Querido Amigo Querida Amiga Que usted Está Aquí Esta Mañana Yo Ya Terminé Pero Ahora Viene El Tiempo De la Invitación A Tomar Una Decisión Va A Seguir En Esa Pesadilla Va Seguir En Esa Vida Va Seguir Con Esos Problemas Estando Sobre Usted Que Le Están Destruyendo Le Están Amargando La Tienen En Soledad Lo Tienen En Tristeza Profundo O Va A Despertar De Esa Pesadilla Esta Mañana Si Usted Va A Despertar Y Tener Victoria Va A Tener Que Hacer A Vez Del Camino La Verdad Y La Vida Y Ese Señor Jesucristo Él Es la Luz De Este Mundo Él Es la Verdad Y Cristo Dijo Que La Verdad Os Hará Libres Si Usted Viene A Él Le Va Dar Salvación Pero Tiene Que Arrepentirse Tiene Que Acercarse Tiene Que Apoyarse Y Tiene Que Aceptar Aceptar Que Cristo Es El Único Que Le Puede Salvar Aceptar Que Cristo Sin Él Usted Va A Ir Derechito Al Infierno Pero Si Hoy Dice Señor Yo Reconozco Que Soy Pecador Confieso Mi Pecado Te Pido Que Entres En Mi Corazón Te Acepto Te Recibo Con Mi Salvador La Biblia Dice Que Pasamos En Ese Momento De Muerte A Vida Eterna Las Cosas Viejas Pasaron Y Aquí Todas Son Hechas Nuevas Dios Puede Hacer Eso Hoy Por Usted Señor Bendice La Predicación De Tu Palabra